Reuniones con secretarios del gobierno de Estados Unidos dan tranquilidad, asegura el secretario de Hacienda José Antonio Mead, tras sostener un encuentro en Washington con el secretario del Tesoro Estadounidense, Steven Manuchin. Luis Enrique Miranda Nava, titular de Sede Sol, informa que la dependencia a su cargo no cuenta con el número actualizado de personas pobres que existen en el país. El PRD destituye a Miguel Barbosa como coordinador de los senadores del partido y suspende sus derechos como militante. La senadora Dolores Padierna asumirá la coordinación hoy, informa Alejandra Barrales. Por su parte, Miguel Barbosa asegura que luchará para que el PRD vaya con Andrés Manuel López Obrador en 2018 e informa que impugnará su destitución. Encuentran muerto y con señales de tortura a Julio Oscar Ortiz Vega, alias el Kevin, quien fuera rescatado por un comando armado durante la emboscada a militares que dejó seis soldados muertos en 2016 en Culiacán, Sinaloa. Carime Macías, esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, prófugo de la justicia, gastaba en promedio ocho millones de pesos al año en ir de compras, un gasto promedio mensual de 675 mil pesos, nueve veces el último salario que cobró su esposo de 74 mil 938 pesos mensuales. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.